una de las cuestiones más importantes que debemos entender para nuestras vidas es que no podemos regalar lo que no tenemos si queremos regalar media docena de naranjas primero tendremos que tener media docena de naranjas igual si queremos compartir amor afecto cariño primero tendremos que tener para nosotros mismos mucho amor propio y elevada autoestima esta es una manera muy constructiva de ver la vida y hablando de maneras constructivas y positivas de ver la vida es entender que aquello en lo que enfocamos nuestro pensamiento es aquello en lo que nos convertimos aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo es aquello que atraemos para nuestras vidas es aquello en lo cual nos expandimos nuestro pensamiento se transforma en acción y estas acciones este nivel de energía este nivel de pensamiento este nuevo enfoque es lo que traerá personas y circunstancias que estarán perfectamente alineadas con el tipo de pensamiento que tú tienes ahora o con el tipo de pensamiento que estás desarrollando una manera inteligente para usar nuestro pensamiento o para cambiar nuestro pensamiento es siempre tener la mente abierta no ser sectario sino apegarnos a nuestros paradigmas siempre debemos estar abiertos a que existe una mejor manera de pensar a que existe un mejor enfoque un mejor modelo una mejor manera de hacer las cosas una manera más inteligente por eso es que siempre digo que nunca sabemos lo suficiente acerca de algo como para ser negativos sobre ese algo muchísimas personas cuando encuentran modelos pensamientos o paradigmas que van en una dirección opuesta a como ellos piensan se ofenden y se ponen a la defensiva cuando la forma en la que vivimos ahora está determinado por la manera en la que pensamos ahora porque nuestro pensamiento determina nuestras acciones pero si la forma en la que vivimos ahora si en lo que trabajamos si lo que ingresamos si nuestra calidad de vida no nos gusta y queremos mejorar entonces no podemos ser sectarios y tenemos que tener la mente abierta para comprender cuál es aquel enfoque que nos conviene tener para expandirnos en esa dirección y una de las formas más inteligentes que conozco para tener la mente abierta es cambiando la forma en la que miramos las cosas cuando cambias la forma en la que miras las cosas las cosas que miras cambias escucha lo potente que acabo de decir porque tu pensamiento tu enfoque tus paradigmas aquellos filtros mentales que utilices para utilizar la información y para elegir cuál es la información que utilizarás para tu vida este pensamiento estos filtros determinarán lo que tú logras y por lo tanto si queremos cambiar lo que tenemos deberemos cambiar nuestro enfoque para cambiar nuestro pensamiento y te pregunto tu mundo el mundo que tú ves ahora es un mundo lleno de abundancia lleno de posibilidades lleno de capacidades o por el contrario es un mundo lleno de limitaciones es un mundo hostil ese mundo depende del enfoque que le das a tu pensamiento para que lo entiendas un poco mejor usar el siguiente ejemplo supón que llegas a tu casa la casa está oscuras y se te caen las llaves al piso comienzas a buscar las llaves pero no los encuentras porque tu casa está oscuras ves hacia la calle y en la calle hay luz y por algún motivo que desconozco decides salir a buscar las llaves a la calle porque hay luz en algún momento tú estás buscando y pasa tu vecino y te pregunta que que te ocurre en que te puedo ayudar y le dices estoy buscando las llaves tu vecino te empieza a ayudar a buscar las llaves en la calle porque es donde hay luz pero buscan y buscan y no las encuentran tu vecino te pregunta está seguro que perdiste las llaves por aquí cerca y tú le contestas no he perdido las llaves dentro de casa pero en la casa no hay luz está a oscuras y tu vecino te dirá pero por dios porque no buscas dentro de tu casa esto parece una broma pero la mayoría de las personas buscan resolver sus conflictos internos buscan resolver su enfoque equivocado buscan resolver sus falsos paradigmas buscan resolver su baja o escasa autoestima a través de cuestiones externas buscan afuera porque creen que hay luz y porque sienten que en su corazón o que en su interior hay oscuridad pero es que tú tienes que buscar donde tienes el problema es como si vas al médico tienes una enfermedad le explicas al médico lo que tú tienes el médico te escucha y empieza a escribir recetas y le hace una receta a tu suegra una receta a tu madre una receta a tu pareja a tus familiares a tus amigos pero no hace una receta para ti pero el del problema eres tú el que está enfermo eres tú muchas personas buscan resolver sus conflictos internos a través de cuestiones externas y esto no funciona lo que sí funciona es un cambio de paradigma lo que sí funciona es cambiar la forma en la que resuelves resuelves las cosas es cambiando tu enfoque o es cambiando el paradigma que ahora mismo utilizas como filtro mental para ver el mundo y es por esto que siempre digo que no existen resentimientos justificados lo que existe es un enfoque equivocado por ejemplo yo nací en una familia pobre en un barrio pobre en un país pobre mis amigos eran pobres mis profesores eran pobres todo el mundo era pobre tuve que superar dificultades problemas obstáculos los tuve que resolver todo es que tuve que pasar por situaciones vergonzosas humillantes frustrantes pero eso que era un problema eso es lo que me permitió convertirme en el ser humano que soy hoy nacer en la pobreza me permite entender a personas que están en la pobreza tener limitaciones me permite comprender y desarrollar esta sensibilidad para comprender y ayudar a personas que sufren de limitaciones no solamente de limitaciones materiales sino también de limitaciones mentales esos problemas esas dificultades esos obstáculos y esas situaciones complicadas los problemas son un regalo disfrazados de problemas esta es una manera muy elegante de ver la vida esta es una manera inteligente para ver el mundo que nos rodea para describirlo para aprender y para utilizarlo como un mecanismo de transformación de mejora y de sofisticación cuando nosotros no tenemos excusas que sean justificables y entendemos que todo es posible porque cuando nos quitamos las excusas porque cuando dejamos de buscar justificaciones es cuando comenzamos a visualizar cuál es el tipo de ser humano en el cual me quiero convertir qué es lo que necesito aprender cuál es la dirección en la cual me quiero mover pero claro yo comienzo a visualizar y en algún momento comienzo a contemplar comienzo a contemplar que cosas que antes parecían imposibles ahora son posibles las veo viables alcanzables si aprendo lo hago si lo repito lo logro si lo logro me puede expandir puedo crecer me puedo convertir en ejemplo piensa en los hermanos white hasta ese momento nadie había contemplado la posibilidad de volar pero ellos si la contemplaban yo no hubiera sido capaz de contemplar la posibilidad de volar tal vez con mi nivel de conocimientos técnicos solamente hubiese contemplado la posibilidad de permanecer en tierra o de estrellarme pero ellos contemplaron la posibilidad de volar todo lo que existe ahora fue visualizado en algún momento por personas que lo creyeron posible y lo creyeron posible porque tenían esta capacidad y ellos mismos la desarrollaron la capacidad de contemplar la posibilidad de hacerlo pero muchas personas descartan la posibilidad de hacerlo por ejemplo cuando yo les digo busca tu libertad financiera busca la riqueza busca la abundancia busca crecer busca expresarte busca desarrollar tus talentos busca dedicarte a tu pasión busca dedicarte a tu propósito de vida y las personas me dicen ángel esto es imposible no contemplan la posibilidad se cierran a la posibilidad su cerebro está en off es como una puerta que se cierra y que se apaga y una de las principales razones por la que las personas se limitan desde el punto de vista mental es por su historia personal y por su biografía muchas veces nuestra historia personal está cargada de problemas de fallos de errores está cargada de metidas de patas de patas de humillaciones de situaciones complicadas de situaciones bochornosas y esta biografía esta historia se convierte como en un muerto que todos cargamos un muerto pesado y maloliente y este muerto esta historia esta biografía es lo que no te permite avanzar y es lo que te impide pensar que ciertas cosas son posibles aquí mi consejo es renuncia a tu historia personal yo siempre lo digo yo nací pobre crecí en una familia pobre en un barrio pobre en un país pobre pero yo renuncié a esa historia personal esa no sería ese no sería mi futuro eso no serían mis sueños eso no sería mi realidad yo me desligué de mi historia personal para poder subir de nivel para poder creer que las cosas son posibles piensa de la siguiente manera y esto en la dirección de quitarte las excusas piensa que vas en un bote te mueves en una dirección miras hacia atrás y ves la estela que deja el barco que son las burbujas que deja el motor la estela es tu biografía pero la estela no explica la dirección en la cual te mueves la dirección en la cual se mueve el bote está explicada por el motor por la energía que utilizas en el momento presente está explicada por tu enfoque por el tipo de pensamiento que utilizas por el tipo de ser humano en el cual te has convertido o en el cual estás en proceso de convertirte la estela no explica la dirección en la cual te mueves la estela tu biografía tu historia no es capaz de explicar por qué tu vida no funciona como tú quisieras que funciona la razón por la que no funciona es por la energía que estás aplicando es por tu enfoque es por tu pensamiento es por tus acciones esto es lo que determinará tu futuro y una manera muy interesante para expandirnos para creer que las cosas son posibles y para dejar a nuestra biografía atrás es a través de maestros y de mentores los maestros y los mentores siempre están allí el problema es que la mayoría de las veces no estamos dispuestos a escuchar no estamos dispuestos a aprender no estamos abiertos a la oportunidad y esto depende de tener una mente abierta esto depende de la manera en la cual observamos el mundo esto depende de si somos sectarios o no esto depende de si somos de mente cerrada de mente fija esto depende de si nos apegamos a nuestros paradigmas los maestros las personas que tienen los resultados la experiencia el conocimiento estas personas que tienen el fruto en el árbol están allí y depende de nosotros escucharlos están allí y depende de nosotros copiar los están allí y depende de nosotros replicar sus resultados están allí y depende de nosotros mejorar la manera en la que hacen las cosas vuelvo muy al principio cambia la manera en la que miras las cosas y las cosas que miras cambias tu mundo es hostil o tu mundo es amigable tu mundo está lleno de limitaciones o tu mundo está lleno de abundancia tu mundo está lleno de problemas o tu mundo está lleno de oportunidades cambia la manera en la que miras las cosas espero que este vídeo haya sido de valor para ustedes si es así déjanos un gran pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho déjanos en los comentarios cuál es el punto que más interesante te ha parecido cuál es el punto que vas a aplicar cuál es el punto con el cual te has sentido identificado y escribe también en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos con el tema más interesante realizaré un próximo vídeo dedicado personalmente a ti espero que nos veamos en el próximo vídeo por lo tanto espero que nos veamos pronto hasta la próxima